La diabetes mellitus se ha convertido en un problema de salud pública a nivel mundial. La Facultad de Ciencias de la Salud de la Fundación Universitaria del Área Andina apuesta por una mirada interdisciplinaria de esta enfermedad en su libro Diabetes, una mirada interdisciplinaria, un espacio de reflexión acerca de esta patología que representa una gran pesca epidemiológica y económica para la salud del mundo.